Y hoy tenemos la famosísima cáscara de naranja. Vea, vea. ¿Qué tiene por ahí? Tiene un par de naranjas. La cáscara, ¿no? Porque efectivamente uno sabe ya que la fruta como tal, la pulpa, pues la vitamina C, betacaroteno y demás. Pero la cáscara, ¿qué hace uno con la cáscara, por ejemplo? Vámonos para la... Yo les voy a enseñar uno. Listo. Sí, bueno. Empecemos con el tuyo. ¿Listo, dama? Listo. Entonces. Entonces, les voy a enseñar a hacer un aromatizante de cáscara de naranja. Ok. Es un olor, un aroma delicioso también que muchas amas de casa les gusta tener. ¿Cómo se hace? Es simple. Van a dejar secar la cáscara de naranja, la van a poner, la van a dejar secar al sol. Sí. Luego lo que van a hacer es oprimir un poco, ahí va a salir el extracto o el olorcito de la naranja, la van a poner en un recipiente. Le pueden poner unas goticas de alcohol porque eso lo que hace es intensificar el aroma, ¿verdad? Y luego de tener esto lo que vamos a hacer es ponerle... ¿Lo lleno hasta dónde? ¿O cuánta cantidad? Dependiendo de la cantidad de cáscara de naranja que le pongas, pues les vas a poner agua porque si no, pues se va a perder como tal el olor. ¿Agua fría o agua caliente? Agua fría, porque sí. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no le puse mucho. Mira, directamente cambia el color, ¿sí ven? Le pueden poner un poquito de alcohol y eso pues lo que hace es intensificar los olores, ¿verdad? Sí. Le vuelve, dejan ahí por lo menos una horita para que el agua también tome el olor y las características como tal cítricas de la cáscara y listo. Ya queda él tranquila. Bueno, está bien, quiero oler a naranja. Y ya está aquí, esperemos a que cargue y listo. ¿Y es que cambia de una vez el color? De una vez, a ver, pon la mano y huele. A ver, yo. Delicioso. Además que me encanta el olor a naranja. Huele a pura naranjita. Y con eso, ¿saben qué? Ustedes saben que los closets, sobre todo en la zona donde están los zapatos, a veces cogen olores, malos olores porque o no pones a secar tus zapatos antes de volverlos a guardar. O hay ropa que no utilizas con frecuencia y está ahí guardadísima. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente utilizar el spray por donde está el closet, lo rocean y eso va a ayudar pues a bajarle un poquito la intensidad de esos malos olores. O también para el baño. Saliste del baño, aromatizaste y listo. Ahí está. Perfecto. Perfecto con la cáscara de naranja. Así que no la eliminen, no la boten. Ahí ya saben. Y si no, pues para el composto. Me gusta ese consejo. Me gusta. Me gusta también. Bueno, nos vamos con el segundo. Bueno, ya el tercero. Tercer tip. ¿Cuál es el tercero? El segundo. Sí, el tercero. El primero fue... Ese es el segundo. Yo acabo de hacer un aromatizante. Apenas el primero. Yo solamente dije que la naranja como vitamina C y demás, pero que la cáscara... Pero dale. Bien, el segundo. ¿Cuál sería el segundo? Para ti, ¿cuál es el segundo? El segundo, miren. Rallamos la naranja. Así. Ajá. Listo. Y lo que vamos a hacer es que si no tenemos... Bueno, puede que le apliquemos agua de rosas, que es muy importante también para el cuidado de nuestra piel. Y si no tenemos agua de rosas, podemos también utilizar agua o agua con azúcar. Lo revolvemos y hacemos como una especie de... como de cremita, puede ser. Como una pomita. Como una pomita, exacto. Y la aplicamos en nuestro rostro. Mira, ahí te traemos el agua de rosas. Pero ahí está agua de rosas, te huele agua de rosas. Ya estamos, mejor dicho... O sea, esto es para hacer, ¿qué? Como una especie de esfoliante. Un esfoliante para la piel. Yo lo voy a poner aquí porque no tengo que respetar. Exacto. Y esfolio. Cinco minuticos en nuestro rostro, unas tres veces a la semana y usted va a ver el cambio de vitalidad de su piel. Es impresionante, la verdad, el componente que tiene y las vitaminas también que componen la cáscara de naranja. Así que es un buen recomendado. Entonces hay que hacerlo mejor de noche o aplicarse un buen bloqueador después para que no vaya a tener luego problemas con que se le manche su piel. Así que ya saben, ahí hay un buen esfoliante, rico. Y si le ponen azúcar va a quedar súper chévere. Mucho mejor. Mira, no sabía esa buena combinación. Qué rico. Me gusta. Para realizar. Así que, señores, súper recomendado. Y ahora sí, entonces yo me voy con la tercera. ¿Cuál es la tercera? Es muy sencilla. En el mercado venden unas bolsitas. Si siguen mis redes sociales, les acabé de recomendar. De hecho, hubo una el día de ayer. Pero son unas bolsitas de tela. ¿Qué nombres llevan esas bolsas? Donde mete uno, los cositos también para los aromas. Saquitos, unos saquitos pequeños. Unos saquitos de tela que dejan transpirar lo que llevas dentro. Ajá. Lo único que tienen que hacer es tomar la cáscara de naranja, la meten dentro de estas bolsitas para que no vaya a quedar como el reguero por todos lados. Y esto lo que va a ayudar a hacer es como un desodorante para el calzado. Es decir, lo meten dentro del zapato de naranja, por ejemplo. Ay, no, que ha sudado mucho y todo lo demás. Entonces, para evitar que la cáscara usted la meta de esta manera, así como suelta, aunque bueno, pues cuando toca, toca. Pero en lo posible venden esas bolsitas que yo les digo son transparentes y son súper económicas porque son ecológicas. Entonces, lo que hacen es meter la cáscara de naranja y ponen las bolsitas o los saquitos dentro del zapato. Déjenlo toda la noche y verán que los olores se van. Chao, me vuelven los olores. Yo vuelvo a ver, se puede pasar porque la gente ya se dice, sí, 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 sí. No, 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 lo ponga ahí, por favor, gracias, quítalo de gracia. Es que me falta un truco extra. En ese caso, si el olor es muy fuerte como el que estamos teniendo, lo dejamos adicto. Ya tengo la naranja. Procure, procure, procure ponerse... No, mentira. Vean, el extra, el extra que les iba a decir, no, la voy a meter, qué mejor dicho. Naranja y pepe para la cáscara. A ver, ¿cuál es el otro tip? Agüita caliente. Sí. Los que sufren de cólicos. Ay, bueno, prepárenme a mí entonces. Tenemos la cascarita de naranja, la oprimen y la vamos a poner en agüita caliente. Vamos a hacer infusiones, van a poner a hervir el agua y luego le ponen la cáscara, dejan que ahí que tome todos los aromas de la cáscara y listo. Se toman este agüita y les va a ayudar a los cólicos. No sabía, ¿verdad? ¡Ey! Tenía esa propiedad. Sí, señor. Bueno, ya saben, vamos a dejar ahí que tome el olorcito lao y te puedes tomar esa agüita para que se te vayan todos los cólicos y Ronald también. Son cólicos diferentes, pero están. Pero son cólicos. Entonces funciona para ambos. Bueno, aquí están estos consejos prácticos. Ya saben que si usted tiene algunos envíos a través de la línea de WhatsApp, que acá los ponemos en práctica, siempre y cuando los haya funcionado, ¿no?